Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Para avisarles que este video lo había subido antes Pero Youtube pensó que el video no era como que apto y me lo eliminó Así que lo volví a subir para que puedan verlo Y pues una versión más remasterizada de lo que he hecho en este video Así que espero lo disfruten y denle like ¡Empecemos! Nuestra historia Corona Zombie empieza con una fábrica en Wuhan Donde están haciendo sopa de murciélago A ver, a ver, a ver, eso sí ya es pasarse de ver Ay, Tamare, así empezamos No se sorprendan de las cosas que van a pasar más adelante Al parecer algo está pasando con las máquinas que hacen la sopa Y este sujeto de aquí sigue presionando el botón Porque así se arreglan las cosas aparentemente en una fábrica ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No se apaga! Así que los expertos de la fábrica van hacia el sector donde está la fuga Y salen los zombies Empiezan a hacer cosas de zombies Ya sabes, lo común como morder a alguien Y disfrutar algún rico estómago nativo con hígado graso ¡Uff! 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 ¡Mmm! ¡Exquisito! La horda está acostumbrada a ver este tipo de cosas Solo a los mortales le da asco esto Así que confirmen en los comentarios, por favor O yo soy el raro otro Inmediatamente el encargado procede a comunicar Qué es lo que está pasando en la fábrica Y comunica a todos que hay Corona Zombies Sí, así lo llama De la nada Como ya dije No hay que buscar mucha lógica con todo lo que pasa aquí Además, esto solo es el comienzo Váyanse el carajo Sigamos Vemos a Donald Trompetas en las noticias Donde nos dice algo muy importante Mi salud es muy buena Y probablemente Cuando esto acabe Está re gordito No Zombies No doble esta parte Lo dice tal cual Tamare Por otro lado Vemos como Barbie Sí, así se llama esta chica No lo digo de chiste Está al teléfono hablando con su amiga Donde le cuenta que estuvo en el centro comercial Y todos los desinfectantes Papel higiénico Y toallas húmedas Se han acabado Y que la gente Está muy agresiva Llevándose todo Me suena familiar esto No sé por qué Barbie Ve en las noticias Que están reportando zombies Por todos lados Y que hay una orden De alejamiento social Para todos Vemos en un reporte especial En la televisión Que un cargamento De papel higiénico Ha sido robado Ah, y que el gobierno Y que el gobierno de los Estados Unidos Ha creado un equipo especial Para combatir esta enfermedad Y buscar el papel higiénico Su misión Será rescatar este producto Que ha sido robado Y así Nace El Escuadrón de la Corona El Escuadrón de la Corona Está preparándose Para poder entrar Y detener Al que robó el papel higiénico Tienen órdenes De capturarlo vivo Ya que él es Quien sabe Donde está el cargamento Así que el Escuadrón Entra donde están Los ladrones Al entrar Empiezan a disparar Y antes de que Francois muera Le dice que jamás Le dirá Donde está el papel higiénico Y que los zombies Llegarán pronto Por otro lado En las noticias Están dando un reporte Que en un club nudista Hay ataques de zombies Al parecer La gente sigue yendo allí Por alguna razón Y cada vez Hay más infectados Y en tu segmento favorito Situaciones que no tienen Nada que ver Con la realidad Si me contagio de Corona No me importa No me va a detener De estar rumbeando Como siempre Creo que la gente Está exagerando Así que rumbeamos Con todos los chicos E intentamos tener tiempo Para divertirnos Antes de que todo cierre El escuadrón Corona Debe seguir buscando El papel higiénico Para poder salvar Al mundo Por otra parte Seguimos la historia De una reportera Llamada Bárbara Ella con su camarógrafo Contrataron una movilidad Para poder transportarse Él es el chofer Y ella es su esposa Que tiene a su hijo Que está muy Notoriamente infectado Esta pareja Se empieza a pelear De la nada Diciéndole cosas Como que tú nunca me apoyaste A ser rockero Etcétera Bárbara ¿Qué? Por favor Posteriormente Bárbara y su camarógrafo Terminan saliéndose del carro Encontrando a varios Coronazombis Alrededor del lugar El niño se transforma Obviamente Bárbara y el reportero Se encuentran con el escuadrón Corona Y llegan hasta donde Estaban anteriormente El reportero Se acerca para poder Ver dentro del carro Y presenciamos la actuación De acabo de ver Algo asqueroso Mejor realizada En una película De zombies ¿Qué te pasa amigo? Di algo Bárbara encuentra A la esposa Del conductor Colgada ¿Cómo llegó ahí? Pues la misma Pregunta te hago Diciéndote ¿Qué haces Viendo una película De Corona Zombies? Por Dios El nuevo plan Es encontrar A la madre De Francois El chico Que robó La embarcación Y poder encontrar De una vez Por todas El bendito Papel higiénico Por alguna extraña razón Que escapa mucho De la lógica Y digo muy extraña Porque es Muy extraña Deben ir a un pueblo Indígena Bárbara se pone Algo rara Y mientras un ojo Mira la cámara Y el otro lo ignora Dice que irá sola Hasta allá Y que ella sabe Cómo atraerlos Y para que todo Se ponga aún más raro Se saca toda la ropa Y se pinta Con quien sabe qué Y va hacia el pueblo Indígena En ese momento Dije Ok Ahorita va a empezar Una por Definitivamente Pero Ya Fifi Abajo Ok Continuemos Luego Volvemos con Barbie Que se está bañando Casual con ropa Y se imagina Que un Corona Zombie Entró a su baño Y se asusta Fin Volvamos a la otra historia Que al menos hay más acción Que aquí Y chichis ¿Qué? Por alguna otra razón Bárbara ya está en el carro Y varios Corona Zombies Están llegando Hacia el lugar El camarógrafo Como gran cineasta Que es Quiere hacer unas cuantas Tomas de los zombies El único zombie Que le echa ganas En la película Deben darle un Oscar A este muchacho Al rato Llegan hacia la casa Y todo el lugar Está lleno de Corona Zombies Alex que con solo decirlo Me da risa esto Y ahí Es cuando nuestro primer miembro Del escuadrón Del Corona Zombie Muere ¿Por qué? Bárbara está atrapada Por los zombies Pero llega el líder Del escuadrón A rescatarla Diciéndole una frase Que hasta el mismísimo Tom Cruise Hubiera querido decir En una de sus películas Mientras tanto En situaciones Que no tienen Nada que ver Con la realidad Me encantaría Que la gente pobre Del país Dejara de Morir Y empezara A gastar Más dinero Por alguna razón Que no me voy a molestar En encontrar una respuesta lógica El grupo infla un bote Navegando por el mar Llegando hasta la fábrica De sopas Donde van a tratar De encontrar una muestra De la sopa infectada Para que de alguna forma Puedan sacar Una vacuna Algo así entendí Al llegar Encuentran el ascensor Y el camarógrafo Junto con un miembro Del escuadrón Son atacados Por los coronazombis Y mueren Y Bárbara mira hacia arriba Para que la sangre Pueda caer en su cara Que extraño Todo esto En fin Bárbara y el que queda Del escuadrón Son atacados Por los coronazombis En una muy rara Y bizarra escena Donde los ojos de Bárbara Salen de su cara Una cosa espantosa No sabes ¿Todos murieron allá? Pues sí Todos F Luego vemos en un noticiero Que un experto Dice que las personas Han sido muy malas Con los animales Y que los humanos Se estorban En pocas palabras Nosotros tenemos la culpa Y el coronavirus Está matándonos a todos Ah y que la segunda ola Llegará en diciembre Cho 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 A la sería demasiado Por favor Graben y acuérdense esto Si nos vamos a la chingada Otra vez en diciembre Por el Que los sim son señores Coronazombis No, no, no Nada de segundas olas ¿Eh? Putin Date prisa Y ya para finalizar esta tortura Que diga esta película Barbie baja hasta su cochera Donde recordó que su novio Tenía papel higiénico ahí Dándome a entender Que su novio era François No sé Es algo que se me ocurrió No quiero crear teorías De una película Así por favor Nunca lo sabremos Y tampoco me importa Por favor Ferdan acaba con esto De una vez Barbie encuentra el papel higiénico Y es asustada Por un coronazombi Y al caerse al suelo Mágicamente es teletransportada A un croma realmente falso Donde está en una especie De parque Que alrededor hay muchos Coronazombis Así que corre por tu vida Y la toma final Es cuando el ojo De un coronazombi Sale hasta impactarse En la pantalla Fin Por fin Wow zombies Esta película Está muy de locos Y me ha producido Mucho cringe verlo Pero tenía que hacer Este resumen Denle like a este video Porque verlo ha sido Muy torturoso para mi He sentido cringe En cada instante De la película Pero ah En fin Son gajes del oficio Que vamos a hacer Lo que si vas a hacer Es suscribirte a este canal Para recibir más contenido Como este Y no te olvides de comentar Que es lo que te ha parecido Esta película Y si quieres elegir Cuál será la siguiente Historia de zombies Puedes hacerlo Siguiéndome en instagram Y votar por tu película Favorita Y gracias a todos Los miembros del canal Que pertenecen A la horda premium Si quieres que tu nombre Aparezca al final De cada video Solo tienes que seleccionar El nivel de la horda premium Unirte Y listo Disfrutarás De todos los beneficios Eso es todo Por el video de hoy No te vayas sin antes Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video del canal Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Ahí se ven Zombies Esta historia Es basada En hechos reales Váyense el carajo Váyense el carajo